Haremos los pasteles más baratos del mercado, pasteles azor que son de 50 pesos o 100 pesos, pero que considero que son los mejores del mercado baratos que se reemplazan a los Rembrandt, vean este tono en específico, lo utilizaremos para el fondo de Elmo y sus amigos, este es el color Rembrandt y vean son iguales, solo que unos cuestan 5 mil y los otros 100 pesos, pero vean la calidad de esto, vamos a probarlo en todo el fondo, dijeron que probara estos colores, ahora si lo haré, delineamos la figura también. Con cuidado sin pasarnos, recuerden y delineamos y rellenamos, no importa que usen toda su mano, esta técnica funciona muy bien, si quieren un color muy vibrante, el calor de sus manos les da aún más potencia, vean como me quedó, se me rompió pero no importa, lo guardamos, así queda con pastel barato, increíble, ahora vayan por sus pasteles azor y hagan dibujos increíbles.